El Ciberpatrullaje Yo he tenido mucha diferencia con la ministra Frédéric Sí, sí, lo sé, por eso pensé por ahí la entrevista En esto la banco Me parece bien En esta decisión la banco Por si te olvidás de quién es Bullrich, te lo recuerdo Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar y la lista puede seguir Eso es Bullrich Qué feo que semejante personaje te banque, ¿no? Hoy, además, vamos a hablar con los trabajadores de prensa que sufren despíos y rebajas salariales También entrevistamos a Nicolás del Caño que nos va a explicar en detalle Cuáles son las medidas de emergencia que plantea la izquierda Entre ellas, el impuesto a las grandes fortunas Y no te pierdas el final Porque vamos a hablar sobre la crítica situación que atraviesa Estados Unidos Que hoy es el país con más números de muertos por el coronavirus Quedate que arrancamos Las declaraciones de Bullrich son de una conversación que mantuvo hoy a la tarde con Alejandro Bercovich En su programa Pasaron Cosas en Radio con Voz La semana pasada había sido la actual ministra Sabina Frederick La que había admitido que el ciberpatrullaje venía de la gestión anterior Ahora es Bullrich la que reivindica este método de espionaje Pero además dice ridiculeces Como por ejemplo decir que lo que hizo Kevin Por lo que hoy está procesado Constituye una tentativa de saqueo Sobre este tema hablamos con Miriam Bregman Que es diputada porteña por el Frente Izquierda Escuchala Las declaraciones de Patricia Bullrich En el programa de Alejandro Bercovich en Radio con Voz La verdad son un aval completo a lo que está haciendo el actual Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich intenta mostrarlo como que sería lo mismo Que estar en la calle con un patrullero haciendo tareas de prevención Pues no tiene nada que ver Se parece más al hallamiento por ejemplo De un montón de viviendas de un barrio Para ver si alguien está preparando un delito dentro de su casa Porque ya se ha analizado varias veces Hay jurisprudencia, hay fallos Que las fuerzas de seguridad no pueden estar inspeccionando Lo que las personas escriben en las redes sociales Ahora, Patricia Bullrich es la ex ministra El problema central es que hoy eso se sigue haciendo Se sigue desarrollando en el Ministerio actual Y se lo intenta justificar con el argumento de la emergencia Desde que comenzó la cuarentena Se ha ido incrementando la participación de las fuerzas de seguridad En la vía pública Y bueno, el caso más extremo es que se ha introducido al Ejército Con un supuesto fin asistencial A tareas que podrían cumplir muy bien Las poderosas organizaciones sociales y sindicales que tiene la Argentina No tiene ningún sentido que la entrega de comida se haga a través del Ejército Solo esa tentación autoritaria de la que se ha hablado De volver a introducir al Ejército en tareas de seguridad interna Y de aumentar los poderes de las fuerzas de seguridad Hoy Alberto Fernández participó de un acto en La Matanza Junto al gobernador Kicillof En donde reivindicó el accionar de las fuerzas de seguridad Dijo que los felicitaba por su tarea de socorrer a los que más lo necesitan Por supuesto que no dijo ni una sola palabra De los ejemplos represivos que te mostramos todos los días Hoy también se conoció que el gobierno Reforzó con un aumento de 500 millones de pesos La partida presupuestaria para las fuerzas armadas ¿Y para cuándo la salud? Ahora vamos a pasar a otro tema Como te contamos ayer Se está debatiendo desde hace días Si se aplica un impuesto a las grandes fortunas Incluso hasta el oficialismo Después de muchos rumores, seguidas y vueltas Hizo conocido algunos ejes De lo que sería su proyecto Que igual sigue sin ser presentado ante el Congreso El Frente de Izquierda Sí presentó su proyecto Ayer Lucía Ortega Que es columnista de este medio Y que además participó de la elaboración de ese proyecto Nos decía algunas cosas Nos decía principalmente que la propuesta Es afectar las ganancias De solo el 0,03% de la población Nicolás del Caño Que es impulsor del proyecto Junto con Romina del Pla Explicó que esta iniciativa Forma parte de un plan más integral Que incluye otras medidas Miralo Este es un impuesto que Nosotros lo planteamos como una serie de medidas Creo que desde el gobierno Buscan algún tipo de medida simbólica Por decirlo de algún modo Todavía no está el proyecto Esperemos a que esté para verlo Pero no es parte de un conjunto de medidas Que empiece por desconocer la deuda fraudulenta Recordemos Nosotros estamos planteando un proyecto Que podría recaudar entre 10.000, 20.000 millones de dólares El gobierno Algunos dicen que podría Su proyecto Tener una recaudación De aproximadamente 3.500 millones de dólares Y otros dicen mucho menos Pero de deuda Se pagaron 5.000 millones de dólares Entre enero Y mediados de marzo de este año Si no dejamos de pagar esa deuda Si no nacionalizamos el sistema bancario Para otorgar crédito barato A los pequeños comerciantes Que hoy están arruinados Si no establecemos el monopolio estatal Del comercio exterior Es decir, una serie de medidas Y por supuesto Todas las empresas que cierren Que planteen despidos masivos, etc. Inmediatamente la apertura De los libros de contabilidad Y la ocupación de la fábrica El control obrero Hay que plantear medidas de fondo Para que esta crisis No la pague el pueblo trabajador Y en ese marco Es que planteamos esta iniciativa Lo que plantea Nicolás del Caño Es más que interesante Porque el gobierno Por un lado Pretende sacarles un poquito de dinero A los más poderosos Pero por el otro lado Avala que esos mismos empresarios De manera ilegal Despidan y rebajen salarios Un ejemplo es Paolo Roca El hombre más rico de Argentina Según la revista Forbes Roca tiene un patrimonio De 3.300 millones de dólares ¿Sabes cómo construyó su imperio? Gracias a los negociados Que hizo con el Estado Incluyendo a gobiernos militares Fue uno de los promotores Del golpe genocida del 76 Y en sus empresas Fueron perseguidos y desaparecidos Muchísimos activistas y delegados Al final de la dictadura Obtuvo un beneficio Su deuda Que ascendía a unos 186 millones de dólares Fue estatizada Escucha lo que nos cuenta Un trabajador de Ternium Que es una de las empresas de Roca A partir del último decreto Donde se ampliarían las actividades La empresa en acuerdo con el sindicato Establece que se podría ir a trabajar Con un sistema de turnos Que todavía no está del todo claro Pero después vendrían sus pensiones En teoría al mes que viene Con una reducción entre el 20 y el 30% del salario Aduciendo que es eso O la posibilidad de despidos Al inicio de la cuarentena La empresa intentó mantener la producción Aduciendo que hacía una producción esencial Eso se pudo tirar para atrás Porque todos los trabajadores sabemos Que eso no se produce ahí No hay ninguna producción esencial La verdad que da mucha bronca Que Roca, que es el hombre más rico de Argentina Hable de donaciones Y se quiere lavar la cara Cuando todos saben Que las emanaciones De los vapores Que se producen A partir de los procesos productivos Deterioran Los pulmones de los trabajadores Y eso lo vuelve Fácilmente Un grupo de riesgo Los trabajadores de prensa Forman parte de los sectores Que sufren hoy los ataques patronales Esto sí Que casi ningún medio te lo muestra Entrevistamos a Agustín Lechi Que es secretario de organización Del sindicato Cipreba Mirá El conflicto Más Complicado Es en Editorial Atlántida En Publixpress Que edita en la revista Pronto En el diario Popular Y en Noticias Argentinas Hoy hicimos una medida General del gremio Que en realidad Era una medida Por salarios Y por la situación De toda la actividad Lo que nosotros venimos Planteando Es que sin derechos Y sin condiciones laborales Como establecen Nuestros convenios Nuestros estatutos Es imposible Un periodismo de calidad Y cumplir con nuestro rol Nosotros venimos Planteando a las empresas Una serie de medidas De seguridad Y sanitarias Para quienes estamos Expuestos en el marco De la pandemia Pero obviamente Además de eso Exigimos salario Por encima De la canasta básica Necesitamos recomponer Los salarios Necesitamos Que se cumplan Con nuestros convenios Y con la legislación Vigente Esta tarde Los trabajadores Usaron el hashtag Periodismo En emergencia Para reclamar Contra los despidos En Atlántida Revista Pronto Por rebajas salariales Que sufren Los trabajadores De Telefe Diario Popular Perfil Radio Metro Entre otras Y también Pidiendo condiciones De higiene Y mejores condiciones Laborales Por supuesto Que le enviamos Nuestro apoyo Al igual que a todos Los trabajadores Y vamos a continuar Difundiendo sus reclamos Son justamente Esas patronales Las que a ellos Les vulneran Sus derechos Las que tampoco Muestran Lo que están viviendo Miles de trabajadores Y sectores populares En el medio De esta crisis De paso Te digo que vos también Si querés Nos podés hacer llegar Tu denuncia Nos escribís Al 11 2340 9864 Y ahora nos vamos Un poquito de Argentina A nivel mundial Ya hay más de Dos millones De personas Infectadas Por el coronavirus Y Estados Unidos Ahora Se convirtió En el país Con más muertos En Estados Unidos Hay en este momento Casi 30 mil muertos Ya Mirá lo que nos cuenta Jimena Vergara Que es corresponsal De la izquierda diario Hasta ahora El coronavirus En Estados Unidos Infectó a 624 mil personas Con casi 30 mil decesos En ese marco El presidente Donald Trump Anunció ayer Martes Que detendrá El presupuesto Que destina Estados Unidos A la Organización Mundial de la Salud Trump dijo Que el presupuesto Debe ser revisado Por el papel De la OMC En la mala gestión Y el encubrimiento De la propagación Del coronavirus Lo dice Donald Trump Quien hasta principios De marzo Negó la importancia De la pandemia Se negó a hacer test masivos Y ahora mismo Está presionando A los gobernadores De los estados Para levantar rápido Las cuarentenas Los sectores más afectados Por la crisis económica Y la pandemia Son los trabajadores inmigrantes Sin papeles Que no recibieron El cheque de 1.200 dólares Anunciado por el gobierno No pueden aplicar Al seguro de desempleo Y carecen de seguro médico Como dice Jimena Uno de los sectores Que peor la está pasando Son los trabajadores inmigrantes Y a propósito de eso Te cuento que En las últimas horas Se conoció Una noticia muy triste 37 niños Que están alojados Solos O sea Sin ningún familiar Sin ningún adulto En albergues Para inmigrantes Están infectados Estamos hablando De niños Y niñas Que fueron separados De sus papás O que llegaron Solos al país Y ahora Están enfermos Ese es el resultado De la política Totalmente Xenófoba Y racista De Trump Que desde acá Siempre denunciamos Ahora sí Nos vamos a ir Te recomiendo Que sigas Toda nuestra información En laizquierdadiario.com Que mañana Prestes atención Al noticiero Que hacemos todos los días A partir del mediodía Porque van a estar Los trabajadores aeronáuticos Contando sus reclamos Ellos exigen Que se efectivice La reinstalación De dos de sus compañeros Y por supuesto Seguinos en nuestras redes sociales Como laizquierdadiario Si te gustó este video Hacenos un comentario Danos un like Y suscríbete a nuestro canal Ahora sí Nos vemos mañana Chau